Bienvenidos a IntercanalTV.com y más específicamente a este espacio en particular que hemos denominado Ciudades en el cual recorreremos toda la República Oriental del Uruguay con el afán de ir descubriendo cada rincón entrañable de este hermosísimo país en el cual habitamos. De la mano de Oscar Pozzoli en el trabajo de cámara y edición y todo el equipo de trabajo en la producción de IntercanalTV.com los invito a ver las imágenes en cualquiera de las opciones que el menú les ofrece para cliquear y conocer aún más de nuestro querido país aquí en Ciudades.